¡Fuseli! Fuseli, ¿qué pasó con mi carta a Catamarca? ¿Catamarca? Me olvidé. ¡Me olvidé! ¡Se olvidó, Fuseli! ¡Se olvidó! Tenía que estar en Catamarca mañana al mediodía. Dígame, ¿qué hacemos, Fuseli? ¿Qué hacemos? ¡Dioleta! ¡Oca! ¡Claro, Fuseli! ¡Oca! ¡Muy bueno, Fuseli! ¡Muy bueno! Oca, el primer correo privado y el primero en llegar.